hola gente esto es un vídeo sobre character generator de autodex para utilizarlo lo único que tienen que hacer es registrarse en la página autodex como si se fueran a registrar en facebook o alguna otra página y entonces entran a este link yo se los voy a mandar character generator punto autodex punto com slash builder elegimos el tipo de personaje que queremos construir si es femenino o masculino ya hay varios modelos predeterminados pero entonces podemos elegir el que nosotros queramos nos vamos aquí a customize a personalizarlo por ejemplo podemos elegir dos tipos de rostros es arrastrar hasta aquí hacemos una transición entre un rostro y el otro buscando el que más se adapte a nuestro concepto podemos quitar uno poner otro y así buscamos un rostro medieval bueno hagamos otra prueba aquí rápidamente tenemos esto bueno vamos a cabello hay diferentes tipos de cabello nuevamente buscamos el que más se adapte a nuestra idea también podemos ver variantes variantes que tiene cada tipo de cabello también podemos ir a personalizar el cuerpo todas las cualidades físicas nuevamente elegimos otro modelo con el cual hacer la transición de un lado al otro de un lado al otro y podemos personalizar brazos hombros el pecho espalda estómago piernas todo y finalmente vamos al clothing la ropa y aquí nos vemos vemos el principal problema que podríamos tener en autodest carácter generator y es que la mayoría de la ropa es moderna aún así podemos encontrar algunos modelos de ropa que se acerquen a nuestra idea igual recuerden que la idea es tener algo funcional llamar la atención con varios modelos en excel y finalmente podríamos reeditar las texturas nosotros mismos nuevamente hay variantes y el estúpido no se ha cambiado pantalones y pues bueno en pantalones también elegimos lo que veamos que más se acerque a nuestro concepto finalmente algunos zapatos podemos también agregarle por separado algunas otras cosas como collares o arete para llamar la atención no se vea tan tal vez tan simple igual van a ser personajes en el pc hay que medir la importancia de ellos en escena y de acuerdo a eso trabajar si darle más o menos detalle finalmente cuando tengamos nuestro modelo como creemos que va en el concepto damos clic en finalizar le ponemos algún nombre a nuestro personaje algún nombre y que de guardamos y esto nos lleva a la área donde tenemos a nuestro personaje ya había creado uno un ensayo primero y luego nos metemos aquí esta parte que dice generar carácter podemos modificar el nombre la altura y de hecho hasta las unidades en la que se mide esta altura que mapas queremos llevarnos la textura de la ropa un especular un normal la resolución del polinaje bajo polinaje medio alto podemos llevar incluso los tres modelos el tipo de geometría el tipo de geometría cuadrados triángulos y expresiones faciales si queremos un rigging faciales el carácter generator ya nos genera un rigging para todo el personaje y queda listo para animarlo en unity de hecho aquí vemos los formatos en que podemos llevárnoslo y inclusive hay un formato para unity finalmente damos clic en generar y después de algunos minutos él nos va a generar algunos caracteres que ya podemos descargar este por ejemplo es low poly con geometría en quads sin expresiones faciales y me lo va a descargar un archivo .zip un comprimido con todos estos formatos fbx de unity tree más y un fbx genérico bueno listo eso es todo por ahora pues gracias 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 gracias